¡Líder! ¡Líder! ¡Líder, por qué no me sale! ¡Líder, guante de mar! ¡Vale, guato! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dejó culiao! ¡Puye caseta! El agua, el agua, el agua ¡Ah, hijo de hoy! El agua, el agua, el agua El agua, el agua, el agua, el agua El agua, el agua, el agua, el agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!